Y un menor de 20 días de nacido habría fallecido en extrañas circunstancias. Usted habló con la familia, ¿qué le contó Juan David? Sí, pues precisamente desde esta mañana estamos en contacto con la familia. Ellos nacieron allí en el hospital de Engativá. Tuvieron diferentes complicaciones médicas debido a que fueron prematuros. Lo que dice el centro médico es que se está investigando lo ocurrido por su parte. También lo que están pidiendo los familiares es que se esclarezca por qué uno de ellos perdió la vida. Mateo cerró sus ojos a los 20 días de haber nacido por una presunta negligencia médica. Los bebés venían teniendo una mejora en su salud. Siempre que le preguntábamos a los médicos, los bebés están bien, habían subido de peso. El mayor de los gemelos nació prematuro y estaba en observación. El padre les avisó a los médicos que el niño estaba frío y pálido. Para nosotros que no somos personal médico, veíamos los cambios en la salud del bebé porque ellos no. De hecho el papá del bebé el día sábado notó que el bebé tenía el estómago inflamadito, que estaba muy amarillo, muy pálido. En las últimas horas el bebé presentó una recaída y falleció. Queremos esclarecer la muerte real del bebé. Si hubo error administrativo, error médico o por las condiciones del bebé, fue una muerte natural. La Secretaría de Salud respondió. Una vez evidenciada la necesidad del traslado, se dispuso de una unidad móvil medicalizada. Sin embargo, a su llegada al hospital de Engativa, no se pudo llevar a cabo el traslado, puesto que el paciente presentó paro cardiorespiratorio, sin respuesta a las maniobras de reanimación.